Queridas amigas, queridos amigos, saludos veres de nuevo. Ahora nos encontramos frente a otro cartelito, que es esta playa donde estamos recorriendo. Y fíjense que es una maravilla. Estamos en la playa de la Alma Drava. Esto es lo que nos pone aquí, Alma Drava. Y nosotros tenemos que saber que este significado lo que significa es es de Dios ve y de la madre de Dios, ¿correcto? Porque Alma quiere decir la madre de Dios. Al es Dios. Alma, por lo tanto, es la madre de Dios. Y Ba, Drava, es Rabe, que significa Dios ve. Tenemos que entender que muchas palabras, como nos explica Alexander Hazard, ya no las encontramos con mezcla de lenguaje bere y lenguaje bali de los payos, ¿correcto? Por lo tanto, por eso ahí se utiliza también el Ra. Por lo tanto, quiere decir que esta playa está dedicada a Maistatu y a Jesús. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Es a Dios ve y a la madre de Dios. Raba, las dos últimas sílabas, quiere decir Dios ve, porque Ba es ve. Es ve y Alma, quiere decir Ma es madre y Al es Dios, la madre de Dios. Y el de, pues es el de para los dos, por eso está en medio. De Dios ve y de la madre de Dios, es decir, de Maistatu y de Jesús. Fíjense qué bonito como vamos encontrando vestigios a cada paso, ¿eh? A cada paso y en cada topónimo que nosotros podemos observar por aquí. Ahí está otra panorámica de estas casitas del pueblo de Vilasar, cuyo nombre original es Atzari, A-T-Z-A-R-I. Y vamos a ver si podemos grabar. Hay un único sitio en todo el pueblo que se conserva la palabra. Ahora es un centro cultural antiguo y realmente yo he intentado contactar con el ayuntamiento y con los historiadores, pero hasta ahora no me ha sido posible encontrar más información sobre ese topónimo, que sin duda alguna es el topónimo original que le pusieron los Bere, a su paso, porque Atzari sería A-T, que es puerta o paso, A-T, Zar, y luego la I, que significa es. Por lo tanto, lo que significa es el lugar por donde pasó el Zar, es el lugar por donde pasó el Zar, es decir, más claro el agua, no se puede ser más contundente. Todos estos detalles lo único que hacen es afianzar nuestra fe, nuestra voluntad, nuestra labor y realmente renovar nuestra ilusión, como ya dijimos ayer, para que el mensaje sea cada vez más mítido, más claro, más contundente y que las gentes, pues que lógicamente están, todos estamos atrapados en un grado mayor o menor, pero la mayoría está atrapada en un grado muy elevado, con todas estas situaciones que nos han creado en el último año. Entonces, poco a poco, pues tenemos que ir divulgando para que, bueno, pues alguna luz, algún detalle, alguna conexión les llegue a su corazón y de este modo puedan abrir y expandir su mente, su conciencia, su capacidad de comprensión y entender que el mundo no tiene nada que ver como nos lo ofrecen las noticias de la televisión, las películas baratas, el buenismo barato, las modas imperantes, las leyes que van aprobando, o sea, todo eso no tiene nada que ver con la realidad, con la verdad y con el camino hacia la felicidad. Así que nos despedimos de nuevo con el cartelito de Playa de la Almadraba, que significa, es de Dios ve y de la madre de Dios, por lo tanto, es de Jesús y de María, de Jesús y de Maistatu. ¿Correcto? Pues venga, nos despedimos hasta el próximo hallazgo que volveremos a grabar para todos ustedes. Es que ricasco, agur xorinac.